Fundamentalmente la muestra que hace ACA, son 4 este año acá en el país y una en Uruguay, nosotros perseguimos poder mostrar nuestros productos a los productores, no nos interesa imponer. Acá hoy en esta muestra los productores recorren, ven cómo responden nuestros materiales, todos los insumos que tenemos para ofrecerles, y ellos son los que deciden después de aplicarlo en sus campos. En la situación actual, cuanto más tecnología aplicás y sos más eficiente, mejor te va a ir, o sea que acá la forma de encarar esto es con mucho ingenio, trabajo, con apoyo tecnológico y seguir adelante. En medio de una relación que se complica cada vez más entre el Gobierno de la Nación y el sector agropecuario, la Asociación de Cooperativas Argentinas apuesta fuerte al ritmo de crecimiento agropecuario en función de la utilización de nuevas tecnologías que el campo vaya aplicando. Tenemos pérdida de competitividad, si vos te fijás cuánto costaba un litro de gas hoy y comparado con cualquier cereal hace dos años y cuánto cuesta hoy, lo mismo una goma, el productor está perdiendo lo que se llama competitividad, entonces esto hace a que el ritmo de inversión haya disminuido como lo veníamos haciendo en años anteriores. Junto a esta iniciativa, desde Acán buscan expandirse hacia otros mercados, poniendo a los vecinos de Uruguay y de Paraguay en un sitio de privilegio. Además de haber hecho pie en Uruguay, este año comenzaron con un mercado cooperativo cautivo en el pueblo guaraní. Estamos con insumos abasteciendo las cooperativas uruguayas, las cooperativas paraguayas también, son todos insumos que fabricamos acá en Argentina, estamos exportando y asistiendo a cooperativas hermanas de esos países. ¿Y cuánto hace de esto, Vía? En Uruguay ya hace 5 o 6 años y en Paraguay empezamos este año. En el mercado uruguayo estamos muy bien creciendo, hay muchas posibilidades de seguir creciendo, y el mercado paraguayo si bien recién empezamos como lo estamos haciendo de la mano de las cooperativas paraguayas, hay ya un mercado cautivo que vamos a trabajar junto a ellos.